¡Hola, estrellas! Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal Rumores de Estrellas, el rincón donde las noticias más frescas del espectáculo se encuentran con los secretos mejor guardados de tus celebridades favoritas. Antes de sumergirnos en el corazón de esta exclusiva, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. En el universo del entretenimiento, donde las estrellas brillan con luz propia, hay historias que capturan nuestra imaginación y nos llevan en un viaje más allá de la pantalla. Hoy tenemos para ti una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria y ha puesto a todos a hablar. Se ha afirmado en los círculos más íntimos de la farándula, que Kerem Bursin, el galán que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del globo, planea llevar a la deslumbrante Andercel a España la próxima semana. Pero, ¿qué motiva este viaje tan inesperado? Los rumores apuntan a una serie de razones que van desde lo profesional hasta lo personal. Algunos dicen que se trata de una escapada romántica diseñada para fortalecer aún más su vínculo, lejos de los ojos curiosos y las cámaras intrusivas. España, con su rica cultura e impresionantes paisajes y ciudades vibrantes, ofrece el escenario perfecto para que la pareja disfrute de momentos inolvidables. Otros sugieren que este viaje podría estar relacionado con un nuevo proyecto profesional que ambos estarían negociando en secreto. Imagínense por un momento a estos dos talentos inmersos en la rica historia y el arte que España tiene para ofrecer, quizás filmando en locaciones que han sido testigos de tantas otras historias de amor y pasión. Pero no todo es romance y trabajo. Este viaje también podría ser una oportunidad para que Kerem y Andes se alejen del torbellino mediático que los ha seguido incansablemente. Un respiro necesario que les permita reconectar con ellos mismos y con lo que verdaderamente importa en la vida, más allá de las cámaras y las luces. En este canal, hemos seguido de cerca la trayectoria de estas dos estrellas, admirando no sólo su talento indiscutible sino también la forma en que manejan su vida bajo el constante escrutinio público. Este viaje a España no es sólo una nota al pie en sus carreras, sino un capítulo emocionante que nos recuerda que, al final del día, son seres humanos buscando su camino en el mundo, igual que todos nosotros. Ahora, queridos espectadores, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Es este viaje una señal de algo más grande por venir para Kerem y Ande? ¿Qué esperan ver de ellos en el futuro? Sus comentarios son el alma de nuestro canal, y leer sus opiniones y teorías es siempre el punto culminante de nuestro día. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por haber estado con nosotros en esta entrega de Rumores de Estrellas. Si les gustó este vídeo no olviden darle me gusta, suscribirse al canal, y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima y que las estrellas los acompañen siempre.